Todo lo que hacía con mis hijos estaba mal. Estás haciendo mal esto, eres una madre madre, todo eso me decía. ¿Y en tu aspecto, por ejemplo, si tú salías arreglada a la calle? No, en eso no. Porque yo no salía mucho también porque yo era una mujer dedicada a mis hijos y al trabajo. ¿Qué es lo que hizo que tú, tú todavía lo quieres? No, ya no. ¿Cuándo dejaste de que? Tiene, no va a volver contigo, ya no hagas todas estas cosas, de verdad. Ya desde hace ya tiempo. Mira, y lo quisiste mucho, así lo amaste. Sí, claro, por eso tuvimos dos hijos. Vamos a ver justo estas imágenes. Gracias. ¿Qué es lo que viene a tu mente o a tu corazón? Bueno, que reconozco mi parte, se lo he dicho. ¿Qué reconoces? Estos días he tenido días de, bueno, mucha preocupación, angustia. De repente, como ella dice, las ideas que he tenido están mal. Bueno, están mal, sé que me atoré demasiado. Le dije que todos mis errores, le reconocí todos mis errores, empecé a pedirle perdón. Porque sé que nunca lo he hecho en ese momento. Como hombre, le pido perdón, te lo he dicho, por teléfono, personalmente, por las actitudes que tú esperabas de mí. Sé que durante las primeras etapas de desarrollo de mis hijos, no estaba presente, salía, me relajaba. ¿Y qué tiene que ver eso con el ADN? Estoy reconociendo mis errores. ¿Por qué dudas de tus hijos? No entiendo. Por las mismas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Y lo que hice, bueno, estuvo mal. ¿A tus hijos? Y lo único que quiero ahora es velar por el bienestar de ellos. ¿Haciendo todo esto? ¿Dudando de tus hijos? ¿Por qué dudas de ellos? Por las mismas circunstancias. ¿Qué circunstancias? Dime, ¿qué circunstancias? ¿Qué ha pasado? ¿Yo te he engañado? Los problemas que hemos tenido. ¿Qué problemas? La actitud que tuviste. Escúchame, Julio César, lo que Rebeca te está preguntando es que tú seas más directo. Yo no puedo decirte por las circunstancias, te pido perdón por lo que hice. No, ella te está diciendo por qué dudas. Entonces, sé puntual y dile, yo dudo porque tú estuviste con Juan, con Pedro, con Luis. Yo dudo porque te encontré besándote. Yo dudo porque te encontré llamadas. Eso es lo que te está pidiendo la explicación. Bueno, dudo porque por lo que me dijo ella, me dijiste una vez, me dijiste que me había cambiado por otra persona. ¿Cuándo te he dicho eso? Dudo porque siempre tuviste la actitud esquiva con mi persona de no responder el teléfono. ¿Te das cuenta? Es un problema que siempre hemos tenido. Nunca respondía el teléfono. Y si respondía, respondía molesta. Le mandaba el diablo. Así era la comunicación. A ver, si a mí me dice, si a mí mi pareja o mi expareja me dice que yo he confesado que le he sido infiel, estaría muy molesta. Si es que eso nunca existió. ¿Tú realmente le has confesado a él? No. No, nunca. ¿Nunca? ¿Y entonces de dónde? Una cosa es lo que uno imagina y otra cosa es lo que él está diciendo. Por WhatsApp me lo dijo. ¿Pero qué te dijo? Bueno, si no lo reconoce, bueno. ¿Pero qué te dijo literalmente? Así, textualmente. Me dijo que te cambié por tu amigo porque me hizo feliz. Eso me dijo. ¿Tú le has dicho eso? Si no lo reconoce, bueno, ya. Sí lo hice, Andrea. Eso le dije. Ah, entonces sí lo hiciste. Pero porque él me insistía, me insistía que yo estaba con su amigo. Entonces para que no me molestara más, le dije eso. ¿Tú sientes que él es un hombre celoso? Sí, recontra. Por ejemplo, ¿qué es lo más alucinante que él puede haber hecho? Que tú digas, no, esto ya no es bien. Que está inventando que yo estoy con su amigo. ¿Qué ingresa, Fara? Que es la mamá de Julio César. ¿Qué ingresa? ¿Qué es lo que él ha hecho, Noelia? ¿Qué es lo que tu cuñado ha hecho para que tú digas, no, este ya de verdad que estoy imaginando cosas que no son ciertas? Hola, Fara, ¿cómo estás? Pasa, por favor, gracias por estar aquí. Tú eres la mamá de Julio César. Sí. A ver, esta situación es triste, Fara, porque primero que estamos hablando de dos niños y dos entiendo que son nietos tuyos. Pero sí me sorprende que tu hijo venga aquí y diga, la verdad es que yo dudo de mis dos hijos, porque lo que dice en todo momento Rebeca es, yo nunca le he sido infiel y nunca he tenido conductas, pues, como las que él dice, ¿no? Conductas deshonrosas o conductas, no sé, comportamientos que uno pueda decir, ah, no, ella está saliendo con otro hombre, ella está coqueteando con otro hombre, yo la he visto haciendo esto, la he empayado con mensajes. Entonces, ¿realmente tú crees que Rebeca le ha sido infiel a tu hijo? No tengo yo ninguna prueba. ¿Tú quieres hablar con tu hijo? ¿Quieres decirle algo a tu hijo? Ayuda psicológica necesita, tal vez mi hijo. ¿Por qué? Está obsesionado de que no son sus hijos, que tiene dudas, por eso hemos venido. ¿Tu hijo siempre ha sido un hombre celoso? ¿Con otras enamoradas? Últimamente lo noto así. Pero con otras enamoradas que tú recuerdes. ¿Tu esposo cómo era? ¿Celoso? El tiempo que estuvo conmigo no lo he notado así. ¿Y de dónde él es celoso? ¿Tú crees que tú has hablado con él? A ver, a ver, Fana, mira, yo te voy a decir algo, yo también tengo hijos como tú. Entonces, nosotras las mamás nos comenzamos a dar cuenta de algún tipo de comportamiento, ¿no? Y podemos nosotros entender y decir, a ver, mi hijo no está haciendo las cosas bien. Aparte, los celos creo que también te hacen daño a ti. ¿Tú lo ves sufrir? Yo me he obtencionado, te he obtencionado, mijito. Sí, 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 está pasando, están pasando estas cosas, sí. Porque mi hijo necesita una vida psicológica, Andrea. Tú sabes lo que está pasando y te he comentado y, bueno, estoy muy preocupado, ¿no? Por las mismas expresiones que ella ha hecho, ¿no? Hasta amenazarme de muerte ha llegado, ¿no? Como le digo. No lo va a decir, nunca lo vas a decir. ¿Pero de dónde está el mensaje? Tengo que enseñarle mensaje. Bueno, yo lamentablemente te confieso que soy una persona bien sincera. Y no necesito pedir pruebas antes de nada. Si he dicho algo por error, lo digo. He dicho esto y, bueno. Sí, pero hasta ahora no me dicen nada puntual. Todo lo que yo no sé si ustedes se están dando cuenta de algo que yo estoy notando desde que he empezado el programa. Cuando tú hablas, dices los hechos, las actitudes o el comportamiento o la manera en cómo me lo dices. Pero no hablas de un hecho puntual. Las personas cuando estamos seguros de algo o de alguna manera responsabilizamos o acusamos o culpamos a la pareja es con hechos concretos. Porque la vida está llena de hechos concretos. Otra cosa es lo que uno pueda percibir, lo que uno puede imaginar o las historias que también pasan, las historias que uno puede, no sé, imaginarse, ¿no? En la cabeza, sobrepensar y hacerse puesto una historia que de pronto no existe. Y muchas veces son los celos, los celos lo que nos llevan a inventar historias que solamente están en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento y que en la vida real no están. Lamentablemente eso pasa muchas veces. Yo les quiero decir algo. Según el Ministerio de Salud, porque creo que no sé cuántos de aquí pueden ser celosos, pero una cosa es ya ser un celoso extremo, ¿no? Entonces los celos afectan al 40, escuchen, al 40 o 50% de las parejas. Es un problema, es un problema, la verdad, bastante habitual. Los celos, eso es lo que dice el Ministerio de Salud. ¿Tú sientes que eres un hombre celoso? ¿La verdad? No, no, o sea, sí celoso, pero ella siempre me va a pintar de lo peor. Porque ha sido su característica. Llamar cada cinco minutos es ser celoso. Ha sido su característica. Y decir que, bueno, eso yo lo reconozco, fue último. Si no la llama ella, me llama a mí, ¿dónde está tu hermana? No, por favor. Es que de verdad, no seas cínico. No soy cínico. ¿Por qué eres un cínico? No soy celoso. ¿Por qué? Cada cinco minutos la llama para decirle dónde está. Bueno, ahora ella está con mis hijos. ¿Por qué? Y, bueno, mi hijo está solo en la casa y estaba preocupado por él. ¿Cuál es el problema con que uno acepte que es celoso? Una vez la llamé... ¿Pero cuál es el problema? A ver, reconocete, pues. Porque si tú quieres realmente comenzar o terminar una relación bien, comenzar una relación entre padres, uno tiene que reconocer. Tú sientes que eres más celoso de lo que a ti te gustaría, que tú te imaginas ideas o tú puedes llegar a pensar, en este momento, y yo estoy aquí, ¿qué estará haciendo ella? Si no me responde el teléfono, voy a llamarla. Y si no me responde el teléfono, ¡ah! No me ha respondido, debe estar con otro hombre, seguramente está feliz, sonriendo, coqueteando con alguien. Ahora sí, pues, estaba con esta persona que yo pensaba. Y uno arma como una suerte, como un rompecabezas, como una historia en tu cabeza. Y de pronto ella está tranquila con su hijo y con su hermana caminando por el mercado. Claro. Entonces, a eso me refiero. ¿Tú sientes que sobrepiensas mucho más que tú? ¿Te creas historias a veces? Más por la preocupación de... O sea, si una vez fue eso, que ella está que repite, repite, repite. Fue una vez, ¿por qué, por qué? Estoy muy preocupado por la... Si no te responde el teléfono, ¿cuántas veces llamas? Tres o cuatro. Y si no te responden esas cuatro veces, ¿qué piensas tú en ese momento? Bueno... La verdad, ¿verdad? No me hables de los hijos. Hablemos de pareja. Sí, sí, bueno... Porque el problema es de pareja, no de los hijos. Estaba preocupado porque mi hijo se quedó solo en la casa y ella ha tenido unos problemitas de conducta conmigo. Tú no estás siendo honesto, tú no estás siendo honesto, Julio César. Tú no estás diciendo... O sea, tú no estás reconociéndote y es muy difícil poder ayudarte cuando tú no estás admitiendo el problema que tú tienes. Desde que hemos empezado el programa y hemos visto las imágenes, vamos a ver las imágenes. Todos los días me levanto triste y preocupado pensando en ella. No puedo sacar de mi cabeza hacia donde miro, ella está presente. Yo la amo, pero quiero que me pida perdón. Tú dices, yo he perdido el trabajo porque estoy medio perdido, desorientado, ¿no? Sí, sí, bueno... Ya, entonces tiene que ver también con la pareja. Entonces, no estás siendo responsable de lo que tú estás sintiendo. Y está bien cuando uno acepta, cuando uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, creo que estoy obsesionado, tengo muchos celos y la verdad me perturban los celos y no me he permitido poder construir y que esta relación funcione después del intento fallido que ustedes tuvieron hace un mes. Entonces, si tú no aceptas que tienes un problema, va a ser muy complicado y te lo digo a ti, Farah, como mamá, que te podamos ayudar. Es que es difícil, uno tiene que aceptar que tiene un problema, de verdad. ¿Cómo uno puede ayudar si uno está en estado de negación y no admite y dice, soy una persona celosa y necesito ayuda, pues? ¿Cuál es el problema? Tienes que decir, por algo ella se ha ido de tu lado, la has ahuyentado. Algo está pasando con la mujer que tú amas y que además pretendes que te pida perdón. ¿De qué? No, no sé. A menos que los resultados de hoy, que yo no tengo idea, te den la razón y el día de hoy uno de los dos niños no sea hijo tuyo. Cosa que, a ver, aquí, y no lo digo por ti, Rebeca, cualquier cosa, y ustedes lo saben, aquí cualquier cosa puede pasar. Muchas veces hay mujeres que hasta el final dicen, no, él es el padre, él es el padre. Y uno abre el sobre y realmente se lleva con una sorpresa terrible.